¿Me pueden pasar el número o le agredir? Lo tenés allí, mirá, Luisa. Ah, 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 creo que está allá, ¿eh? ¡Pará! Hay un cartel gigante. Cero. Ahí está. A ver, la señora. ¿Habrá vuelto del campo? Sí, debe haber vuelto, sí. Y si yo volvería. Habrá traído la canalera, se había llevado. Estaba en el campo. ¿Hola? ¿Quién habla? Hola. ¿Me cortó? Saquémosle la plata. No, no, no. Ya no podés hacer. ¡Otra oportunidad! Pará, que atiende a Ramiro, a mi nieto, si no. Ya tenés que irá. Dos, ahí está, seis. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Pará, porque se... No, pará, tengo un problemita. Ay, no. Discá bien, Olay. Tenés que discar bien. Acá hay algo. Acá hay una maldición. No, mirá que no hay mercurio, no hay nada. Ahora está todo regio arriba, ¿eh? Acá hay una maldición. ¿Todo regio? Todo regio está arriba, ¿eh? ¿Qué hacemos? No se quieren ir los 300.000, ¿eh? Si se quieren quedar, hay que hacer algo, ¿eh? Sí, lo repartimos. Es una señal, Luis, no hay que dar abuela plata. A ver. Es raro. Hola. Hola, ¿cómo le va a hablar la abuela de Ramiro? Sí. Hola, ¿cómo anda? Habla Carvallo. Bueno. Hola. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Sí. ¿Habla Carvallo? Sí, pero... ¡Bien! ¿Cómo es su nombre? Elisa Alberti. Elisa, está, está, está. Elisa. Hola. Elisa. A ver, pongáme... Está la tele, está la tele. Escucha, baje el volumen del televisor, porque ahí sí nos vamos a volver un poquito. Baje el volumen del televisor y hablemos por teléfono nomás, porque si no se va a complicar, le estoy dando tiempo a Elisa para que vaya a bajar el volumen del televisor. O alguien, alguien que esté ahí... Ramiro. Está. Está, ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Ah, ¿cómo está? ¿Cuándo volvió del campo? Ayer. Ah, estaba... Anoche. Se había tomado el fin de semana largo. Largo. Seguro. No era largo, pero usted se lo tomó largo igual. Ya me lo tomé largo igual. ¿Usted en el campo estaba mirando? Es claro, ella miraba y quería llamar a mi nieto para decirle que... Y lo estaba mirando, sí, sí, lo miro todos los días. Qué lindo. 700 mil pesos se ganó. Sí. Tremendo. ¿Y qué hizo en el momento ahí? ¿Eh? ¿Qué hizo? Estaba sola y saltaba y gritaba yo allá en el campo sola. Menos mal que estaba sola, porque si la ve a alguien capaz que la internan. Y sí. Y sí. Bueno, muy simpático su nieto. Ay, sí, ahora está estudiando. Me imagino que vamos a hacerle un gasto al nieto, ¿no? Sí, sí, ahí. ¿Cómo no? Bueno, tengo entendido que la vamos a conocer a usted, pero recién como en diciembre, ¿no? El primero de diciembre. Perfecto. Ahí la vamos a conocer, le vamos a entregar el dinero y nos vamos a poner muy contentos con lo que nos trae. Así que... Sí. ¿Qué? Una tortita helada. Bueno, puede andar, ¿eh? Ya tiró, viste, ya tiró. Ya tiró. Bueno, está bien. Está bien. Nosotros muchas igual no... No, y algo para mojarse los labios también, porque la torta... Mire, vamos a ver juntos... ¿Está mirando el televisor? Sí. Sí, estoy, sí, lo veo todos los días. Perfecto. Vamos a ver juntos qué pasaba ayer cuando giraba la rueda, mire. Ay, a ver. Setecientos mil pesos. Mirá, 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 mirá. ¡Once! 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 ¡El once! ¡Señores! ¡El once! ¡Es el número! ¡No, no, no! ¡Es el número! ¡Qué barro, no había visto a Luciana! ¡Qué divino! ¡Qué divino! Me emocioné mucho por el... ¿Usted saltaba en su casa como Luciana acá? ¡Ay, guay que Luciana! ¡Muy bien! Bueno, muy bien. Bueno, le quiero... Bueno, quería felicitarle al aire para hablar con usted. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya lo vamos a conocer. Sí, ¿cómo no? Seguramente, bueno, viene bien el dinero, ¿no? Como a todos. Sí, sí. Y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un beso gigante. Bueno, gracias. Que pasen muy bien. Saludos a la chiquilina y la bienvenida a Anaí. Muchas gracias, muchas gracias. Viste que está al tanto de todo. Todo bien. Bien. ¿Usted se cuida bien? Sí. Sí, sí. Tengo 71 años. ¿71? Sí. Ah, bueno, pero no es tan grande, ¿no? No, no es tan grande. Pero se tiene que cuidar igual. Sí, sí, sí. ¿Y en la familia se cuidan? ¿El nieto, la hija? Sí, todos, todos, todos. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Tengo cinco nietos, ¿no? ¿Tiene cinco nietos? 16 años mayor, el que atendió ayer. 10 años, una nena. Después tengo otra nena de cuatro, un varón de tres y un chiquito de un año. Ah, muy bien. ¿Y cuántos, pero cuántos hijos tiene usted? Tengo tres. Ah, ah. Una hija mujer, de 41, el varón 42 y la otra 43. Es la chiquitina. Ahí está. 41, 42 y 43, pero no paraba. No. Había todo, Luis. ¿O estuvo tres años embarazada? Sí, todo seguido. No, qué increíble. No, no, bien, está bien. Está bien. Dicen que es mejor, ¿no? Porque los chicos como que se crían juntos. Es verdad, es verdad. ¿Fue así que por eso lo hizo o pintó? No, pintó. Ah, pintó. Perdón, perdón el aplauso. No, los chiquilines no, y los gurises, los nietos divinos, cualquiera de ellos. Me imagino. Divino. Bueno, le mando un beso. Bueno. Chau, que pasen muy bien. Estamos, muchas gracias. Gracias. Y mira, señora, un aplauso grande. Bravo, Elisa. 700 mil pesos.